Música Dices que te arrepentiste, que en él lo pensaste Que no eres lo mismo que soy, que lloraste Y que aún quieres esto como mi gente Ven a ver solo vivir esta vida, piensa que te dura Por más que llores que juegues, no pienso romper y atador Esa mujer que tomé de esa paz y limpió mi herida Volvió a levantarme del suelo Y cuando tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Ese respeto posee de voz ante el lecho Y cuando tú me dejaste Y cuando tú y yo, la Reyes Sons of Macheta Conference Wrecking party We just started En junior day Dile de marina Dile de marina Donde tú me dejaste, ahora dices que me quedaré, pero es muy tarde. Donde tú me dejaste, así fuerte como apoyo, cuando te levantaré. Donde tú me dejaste, así fuerte como apoyo, cuando te levantaré. Donde tú me dejaste, cuando te levanté. Donde tú me dejaste, además. ¡Quézie! Esa mujer, esa mujer, yo me sorprende vivir un corazón deseo Me dice te quiero, voy a invitarle cariño verdadero Esa mujer, esa mujer, ella cambió mi forma de ser Me dice te quiero, y ahora no vuelvo a estar sin su querer Me dice te quiero, y ahora no vuelvo a estar sin su querer Me dice te quiero, y ahora no vuelvo a estar sin su querer Me dice te quiero, y ahora no vuelvo a estar sin su querer Me dice te quiero, y ahora no debería ser Me dice te quiero, y ahora no vuelvo a estar sin su querer Gracias.